Cuando se despidió Maradona y dijo la pelota no se mancha, la pelota no se mancha, la pelota no dobla. Vamos a recordar y de esta manera palpitar el Argentina-Ecuador que se juega en dos horas, que se juega en el llano donde la pelota sí tiene luz de giro. Está José Chamot, un extraordinario defensor que tuvo la selección argentina. ¿Cómo te va José? Ari Paluch, buenas tardes. ¿Qué tal Ari? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué es de tu vida José? ¿Dónde estás ahora? Acá por Rosario. ¿Estás viviendo en Rosario ya hace varios años? Sí, desde que llegué de Europa me instalé en Rosario, con la familia, ahora invirtiendo un poco con los hijos, los tiempos, y planificando cosas, proyectando algunos deseos del corazón que uno tiene y esperar el momento. ¿Estás vinculado con el fútbol o estás por vincularte con el fútbol? Y siempre estoy ahí, siempre estoy tratando de estar cerca de Central, Rosario Central, de una forma o de otra, y no me han propuesto entrar siempre en las inferiores, pero por ahora no tengo los tiempos y estoy más que todo interesado por formar mi cuerpo técnico para dirigir. Está muy bien. ¿Hace cuántos años que te retiraste, José? Y en el 2005 me retiré. Así que ya hacen, ya no me queda, me queda chico ya el flaco. Está muy bien. Bueno, la verdad es que recordamos muchas de tus participaciones en la selección. Me acuerdo aquel partido que te autoconvocaste, en Miami, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba Basile, ¿conta quién era ese partido? Alemania. Conta Alemania, ¿y terminaste jugando? Mirá, eso fue una confusión entre la AFA y el club, yo peleando allá para venir, y ellos como que aceptaron la respuesta al primer no del club, y cuando me ceden a mí, ya seguro Basile termina convocando a otro muchacho. Pero ese día, me acuerdo, me dio la número 22 para estar en el banco. Y ese día Argentina ganó, ¿no? Ganó, sí, sí, 2 a 0. Qué bárbaro. Vos estuviste en Quito aquel día de la pelota no dobla, que perdimos 0-2. Sí, sí, hice un poco de memoria con Nico, hice una memoria, y yo me acuerdo que no era fácil jugar ese día, la primera vez tenía una sensación muy complicada para jugar, me acuerdo que me la daba el arquero o el central la pelota, me pasaba un metro y no podía reaccionar, se me iba al lateral, como dos veces me pasó eso, no podía entender por qué. Porque uno dice, habla de esto, no puede suceder, entra en calor uno y piensa que no, que no va a pasar, pero suceden esas cosas, ¿no? Porque es la altura que te juega la mala pasada. Y esta frase de la pelota no dobla, bueno, Pasadera no era ningún novato, él ya había jugado, ya había dirigido, pero esta frase de la pelota no dobla es consecuencia de que ustedes le decían, Daniel, Daniel, es imposible controlar la pelota, ¿por qué crees que Pasadera dijo lo que dijo? Además de buscar, lógicamente, un atenuante para la derrota, ¿no? Y son frases por ahí que se escapan, tal vez tenía su crisis pesacea de una forma que tal vez no fue entendida, pero bueno, son maneras por ahí de querer decir algo que estaba pasando en el campo de juego, tal vez lo transmitíamos nosotros también a los jugadores, pero es siempre, siempre, es una incógnita jugar en la altura, muchas veces uno se desconoce en esos ambientes porque te cuesta físicamente, porque ya sabe uno que biológicamente se sufre, ¿no? Bueno, por suerte esta noche jugamos en el llano. ¿Te gusta la selección de Martino? ¿No te gusta? Bueno, por supuesto que tampoco vas a salir a tirar tiros, sos hombre de fútbol, aunque él es leproso y vos sos canalla, se conocen. ¿Qué te parece esta selección? Yo respeto mucho al Tata, he charlado un par de veces con él, en ocasiones que se me ha presentado, pero le deseo lo mejor, aparte un tipo que es muy querido aquí en Rosario, por lo que ha demostrado, y bueno, seguro que no estaría fácil la selección, ya que sabemos los tiempos que se manejan para los técnicos, trae jugadores de distinto fútbol también, la clasificación mundial, uno sabe que tiene que ser un protagonista, y que no se pueden regalar puntos, y el objetivo pienso es sumar puntos... No, esta noche Argentina tiene que ganar, digamos que, porque sumar puntos pareciera que si empatás hoy contra el jugador, está bien, hoy hay que ganar, ¿no? No, no, eso, digamos, acá el objetivo es gustar a la gente y ganar, ¿no es cierto? Eso siempre, porque la Argentina tiene que ser protagonista, los jugadores que tiene siempre para eso, pero muchas veces no se logra, por ahí de mérito de uno, mérito del adversario, jugar como uno desea. Se tiene en cuenta muchas veces, no se tiene en cuenta, mejor dicho, muchas veces que el técnico lo tiene en 48 horas un equipo, que trae jugadores de un fútbol italiano, el otro de España, del otro de Inglaterra... Sí, se suele decir que son más seleccionadores que entrenadores. José, de los jugadores que juegan en el puesto, en los puestos donde vos te desempeñabas, ¿quién te gusta mucho? Porque Argentina, hoy por ejemplo, tiene a Roncagria, no está Zabaleta, hoy Argentina tiene a Mas, no está Rojo, ¿qué jugadores te gustan de los que juegan defendiendo por las bandas? Mirá, yo, la verdad que es difícil compararse, ¿no? Comparar un jugador con otro, yo creo que siempre un jugador tiene lo suyo, ¿no? Por eso a mí me cuesta decir nombre, quién me gusta más, quién me gusta menos, porque yo sé que Rojo es un jugador que cumple muy bien la función, después más, también lo está haciendo muy bien en San Lorenzo, y así, cada uno tiene su aporte, tiene su calidad, y está en la virtud del técnico poder juntar estas piezas y poder explotarlas al máximo. Yo he visto jugadores de gran nivel que por ahí no participan de la selección, pero no es porque capaz, menos que el que está, solamente que gusta a los ojos del técnico, o encaja justo en el sistema que tiene el técnico, y juega, ¿no? Sí, esta noche de hecho todo el mundo se pregunta, o mucha gente se pregunta por qué no juega Tevez, y es vinculable con lo que vos señalás, ¿no? Que lo que el técnico quiere muchas veces no encaja con lo que la gente quiere, uno tiene un deseo y el técnico tiene otra idea, ¿no? Y siempre, no sé si te acordás, que siempre sucedía también con Batistuta y Crespo. Bueno, vos jugaste aquel famoso partido de Bielsa contra Suecia, que quedamos afuera del Mundial 2002, ¿te acordás? Claro, claro, sí, ese, yo jugué en ese último, estaba siempre en el banco, después jugué el último partido, sí. Qué bárbaro. Contame para el final, José, aquella anécdota con el árbitro más famoso del mundo, con el pelado Colina, ¿le diste la mano a Drede tan fuerte? ¿O vos eras de estrechar la mano así habitualmente? Viste que dice que entre ganas en la mano se va toda su amistad, y bueno, se me fue un poco la mano. Ah, pero vos estabas enojado porque había dirigido, a ver qué había pasado ese partido. No, yo estaba, ya venía un poco, venía, el tema del roce venía ya de las Olimpiadas, cuando nos dirigió la final contra Nigeria, él cobra un gol, que era Osay, y entonces, desde ahí, entonces yo después de ese partido, la Juventus, jugamos contra la Juventus, perdemos creo que un a cero final, y también metió para mí una decisión que nunca había, y errada para mí, y bueno, y yo le dije, lo saludé, energicamente, y le dije que no desentonaba, nada más. Pero le diste, le estrechaste la mano fuerte, como si se la estuviera dando, no sé, Monzón la mano. Me descalificaron por saludos muy enérgicos. Eso no creo que haya en la historia de la FIFA, otro caso, ¿no? De un tipo que estuvo una semana, perdón, un partido sancionado por darle la mano demasiado fuerte a un árbitro. Dos fechas me dieron. Dos fechas. Estás en la historia del fútbol también, además porque jugaste tres mundiales. Igual que a Jara, por meterle... No, no lo insulté ni nada, le dije, no desentonás. Bueno, ¿viste? ¿Qué decías, Nico? Perdón. No, digo, misma sanción que a Jara por meterle el dedo en la cola a Cavani. Qué barro. El dedo en la cola a Cavani fueron dos fechas. Sí. Y darle la mano fuerte a Conina fueron dos fechas. Sí. Y la próxima vez, meterle el dedo en la cola. José, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo. Lo mejor, ¿eh? Siempre fue...